Música Es un desafío bastante importante el de hacerse cargo de la región metropolitana Yo estaba hasta abril, fui director de la región de O'Higgins durante tres años Y bueno, me tocó charlarme para acá, hacerme cargo de este tremendo desafío En síntesis, hoy es todo multiplicado por tres Pero bueno, ya hay una experiencia y lo importante es hacer la pega Sobre todo para poner a Corfo en el sitial que le corresponde Y poder aprovechar todas las instancias que tiene, todos los programas Para poder fomentar el emprendimiento y la innovación en la región metropolitana Que es muy grande ese desafío Sobre todo hoy saliendo un poco de lo que es el anillo Américo-Escucio El llevarlo a los otros territorios para que puedan, digamos Beneficiarse de estos muy buenos instrumentos que posee Para hacer de las empresas, digamos, de las pymes Sobre todo un fortalecimiento que permite lograr desarrollo económico Crecimiento y además empleo El canal Arriba Mi Pymes al final es una feria Es la feria del emprendimiento nacional Es la más grande Es la feria del emprendimiento nacional Es una feria que recorre todo el país Organizada por Corfo Pero que congrega todos los demás instrumentos y servicios públicos Que tienen instrumentos para fomentar el emprendimiento y la innovación Entonces es una feria multisectorial Donde los emprendedores encuentran todas las herramientas que necesitan Para fortalecer su negocio y para capacitarse Entonces ahí tenemos por ejemplo Corfo, Cercotec, Cense, INDAP, FONASA, FOSIS Digamos, la banca Algunos bancos nos acompañan Los agentes operadores, consultores Y además cooperativas de ahorro Entonces está todo el tema, ¿no es cierto?, de la capacitación Los distintos programas de fomento Y por otro lado, los accesos a los financiamientos Que son las tres cosas que necesita un emprendedor Sí, claro, todo concentrado en una misma feria Exactamente Y ese es el atractivo Es una feria que partió desde el sur, desde Punta Arena Viene ya camino hacia el norte, digamos Está por tal que en este minuto tengo entendido Y recorre todo el país Y culmina con una gran feria nacional durante octubre Que lo más probable sea durante la semana de la PYME Que es la primera semana de octubre Y en el intertanto, nosotros el desafío que tenemos hoy día Aquí en la región de la Chocoteca Es hacer 15 ferias 13 comunales más dos días de feria acá Que es el gran cierre, digamos, de esta gira nacional Fue una iniciativa, ¿no es cierto?, de cómo podríamos fortalecer A todas aquellas empresas, micro, pequeñas empresas Que sufrieron la catástrofe del terremoto Que fueron muchas Entonces, se dio esta fórmula Que dio bastante buenos resultados Entonces, partió el primer año Con una feria por región En las capitales regionales Ya, al año siguiente Se mejoró un poco más Y lo fuimos sacando un poco Y hacíamos dos Y hoy día hay algunas regiones Que tienen incluso hasta tres ferias Entonces, la idea es llevar a los territorios, digamos De cada comuna Esta oferta, digamos, de instrumentos Y ha sido muy bien recibido Porque la mayoría de los pequeños Y los micro y pequeños empresarios Es muy difícil abandonar los negocios Y dejarlos para ir a grandes distancias Entonces, el acercarle estos instrumentos al territorio Es muy complementario, digamos Y les facilita mucho la asistencia Y conocer estos instrumentos Y obviamente, si tú analizas Cuál ha sido el resultado Que en todos los instrumentos Han aumentado las postulaciones Por ejemplo, las postulaciones A Capital Semilla en Cercotec Ya son astronómicas de Gago A los programas de Fósil A los programas de Corfo A los programas de ProChile Entonces, se ha fomentado todo esto Y no es casualidad Y no es casualidad todo esto que ha pasado Porque hay una política coherente Que enfoca y focaliza los recursos Y cuando esto es percibido Los emprendedores empiezan a ocupar las herramientas A fortalecer sus negocios Y no es casualidad que el crecimiento Que hoy día tenemos como país Porque está comprobado Que el gran crecimiento Lo desarrollan las pymes Y el fuerte del empleo nacional Es de las pymes Entonces, al final Esto es una política muy coherente Del gobierno, ¿no es cierto? Y no es casualidad Los resultados que estamos teniendo hoy día Si uno analiza las grandes cifras No es cierto Chile es una isla No solamente en Latinoamérica Sino que también en el mundo Es uno de los países Que más va a crecer Durante estos cuatro años Y este año también, ¿te fijas? Salvo que hubiera algún fenómeno mundial Pero eso Pero hoy día Chile Es una, digamos Un ejemplo De cómo ha ido Sorteando, digamos Esto del fortalecimiento El crecimiento Y sustentado con bases sólidas Y con empleo Que es la ecuación perfecta Y además Si tú le sumas a eso Ha habido aumento En la productividad De los trabajadores Y además Aumento en los salarios reales Entonces Esa es casi la ecuación mágica Bueno Eso, ¿no es cierto? Es producto, como te digo De todo este ecosistema Que se ha ido formando Y aquí en el país, ¿no es cierto? Hay un montón de iniciativas Están todos focalizando los recursos Lo que estamos trabajando De forma conjunta Con los demás servicios Por ejemplo Sucedía mucho antes Que los emprendedores Se cruzaban Y obtenían beneficios Digamos Los mismos de siempre Y dos o tres veces Bueno Hoy día lo que estamos tratando De hacer Es que Focalizar los recursos Trabajar muy En conjunto Con los demás servicios públicos Para poder abrir esto ¿Te fijas? Y en el caso de Corfo Te quiero decir Que el resultado Por ejemplo Del año 2010 2011 Es que hemos ido duplicando El número de beneficiarios Con los mismos presupuestos Solamente Focalizando los recursos Conectándose con los demás servicios Y abriendo esto ¿Te fijas? Pasamos del año 2010 De 90.000 beneficiados Digamos De Corfo A 150.000 Y este año No es cierto Estamos en los 200.000 204.000 beneficiados Y con los mismos presupuestos Entonces Eso solamente demuestra Lo que es trabajar Con foco Digamos Con una orientación clara Para fomentar El emprendimiento A todo nivel Y en forma muy conectada Con los demás servicios públicos Entonces Esta es una política Coherente Que está dando resultados ¿Te fijas? Bueno Si uno mira Hay un informe Que es el YEM Que es una evaluación Que se le hace A todo lo que es El emprendimiento Y fíjate Que las últimas cifras Nos colocan A niveles Incluso Superiores A los países Desarrollados Por ejemplo Hoy día Hay una muy buena Apreciación De lo que significa Emprender Es bien visto Esprender Hay mucha gente Entre los 18 Y los 65 años Que está empeñado En emprender Lo ve positivo Y tiene ganas De emprender Incluso con tasas De emprendimiento Efectivas Que están alrededor Del 25% De ese grupo Que son muy superiores Al emprendimiento Que hoy día hay En los países desarrollados Como Estados Unidos Que va entre el 8 Y el 10 Y el 12 Por ahí están ¿Te fijas? Entonces Esta política Coherente De esfuerzo De decretar Por ejemplo El año pasado El año del emprendimiento Dio resultado No fue un eslogan Fue digamos Una herramienta concreta Que respondió Entonces Cuando tú vas sumando Todas esas políticas Y le das una coherencia Sucedió Y en ese sentido No sé esto Otro dato importante Fue la constitución De empresas nuevas El año pasado El 2012 Se constituyeron A alrededor De 70.000 Nuevas empresas Históricas ¿Te fijas? Entonces Cuando tú empiezas A ver Todos estos resultados Reales Te das cuenta Que hay un espíritu Nuevo en el país La gente se está creyendo En el cuento Y sobre todo Los jóvenes Porque los jóvenes Hoy día Tienen todos Los jóvenes Hoy día Están mucho más preparados Tienen mejor educación Y tienen una educación Proemprendimiento Entonces Con esos conocimientos Y con la actitud correcta Se están tirando a la piscina Y por eso Que vemos eso Fíjate por ejemplo Otro dato importante La constitución De la empresa En un día Acaba de salir Hace un mes Bueno Ese va a ser otro impulso Al emprendimiento Y no solamente en un día Sino que a costo cero ¿Te fijas lo que significa? Tú puedes iniciar una idea En la mañana Y estar facturando En la tarde Entonces esa cuestión Nos corona en el número uno En el número uno De los países del mundo En cómo posibilitar El emprendimiento Entonces Cuando tú vas En esa línea Obviamente Los resultados Que estamos observando Resultados reales De crecimiento De empleo De creación De nuevas empresas De actitud Hacia el emprendimiento Digamos Son números reales Mira Imagínate Nunca en la historia Nunca 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 en la historia Y ahí hay que reconocer El esfuerzo Que hizo nuestro Director regional Don Víctor Fuentes Que se atrevió Se la jugó Y llegó a la Feria Bahía Bueno La instaló Hicieron un tremendo trabajo Y yo creo que Un impacto Tremendo Y vamos a ver Los resultados Que va a tener Porque haber tenido Una feria Que duró Uno o dos días Tengo entendido Y además No es cierto Visitaron todos O sea No quedó ningún empresario Ni emprendedor Que no haya conocido De primera línea Y en el propio terreno Todos los instrumentos Así que esperemos Que todos los niveles De emprendimiento De las empresas Que se hayan creado Y fortalecido Puedan dar un muy buen Servicio a los turistas Porque la Isla de Bascua Vive el turismo Entonces Obviamente Que va a haber Un repunte Digamos ahí En la actividad empresarial Efectivamente Lo que hemos perseguido Digamos Sobre todo En esta nueva versión Que es la segunda Que se hace Es sacarlo mucho más A las comunas Más separadas Digamos De centralización O sea Si estamos hablando Que se ha descentralizado A nivel nacional También Lo queremos Descentralizar A nivel regional Y queremos sacarlo Aquí El anillo Américo Y recorrer Digamos Todas las comunas Que tenemos acá En la región Metropolitana Y las 15 ferias La mayoría Son fuera De este anillo Y la feria final Como te decía Aquí es la que Cierra este ciclo Se va a hacer acá En la Católica Va a durar dos días Y va a ser la culminación Digamos Durante la semana La pinta Mira Tenemos preparado Hay varias cosas Lo que queremos También Es darle un carácter Un poquito más Más práctico Ya Porque Cada uno De los servicios públicos Va a tener su oferta De productos en terreno Entonces Vamos a hacer capacitaciones Pero de cosas más prácticas Por ejemplo Vamos a capacitar Con economía Cómo constituir una empresa En un día De forma gratuita Ese es un módulo Pero es absolutamente importante Y central En esta feria Para que sepan Cómo hacerlo Otra cosa Que vamos a hacer también Como estamos en el año De la innovación Y este año El presidente Ha decretado el año De la innovación Lo que queremos Darle también Una mirada Un poquito más innovadora Por lo tanto Vamos a tener Algunas charlas Motivacionales De cómo armar empresas Digamos Aparte de ser En un día Digamos En forma más lúdica Juego Fomentar el trabajo En equipo Las habilidades blandas Tenemos a la SEX También que nos va a acompañar Digamos Con algunos módulos Digamos Bien específicos De cómo enseñar Un modelo de negocios Por ejemplo El Canvas Pero en forma aplicada No tan teórica ¿Te fijas? Bueno y así Tenemos Tenemos también Unos magos ¿No es cierto? Que van a demostrar ¿No es cierto? Que un poco la magia El emprender Y la innovación Tiene algo de magia También ¿No es cierto? Sacar de un sombrero Un conejo Digamos Bueno El emprendedor Un poco hace eso Exactamente Entonces lo que queremos Es que en esta feria Más que una feria académica Tenga también Ese componente más lúdico Donde se aprende Mucho más fácil Y quedan los conceptos Mucho más enraizados Digamos Mira yo le diría A todos los emprendedores Que nos están mirando Que el emprendimiento Y la innovación No son una moda Son una necesidad Y una necesidad Que tenemos como país Para poder salir Y realmente alcanzar Lo que es El umbral del desarrollo Perfecto Los países Que hoy día Viene necesitar Lo han hecho Emprendiendo Y innovando Entonces El mensaje es que Todo aquel que quiera Trabajar por cuenta propia Capacitarse Se crea el cuento Y se tira a la oficina Porque el emprendimiento Y la innovación Como te digo Son una necesidad Y al que persevera Al final de cuentas Le va bien Entonces Aprovechen a estas ferias Porque van a tener Toda la información Todos los instrumentos Y los programas Que el Estado pone a disposición Para poder fortalecer Sus negocios Y también En ese mismo lugar Van a estar Todas las fuentes de financiamiento Que es otro gran capítulo Que requiere un emprendedor Para poder crecer su negocio Gracias por ver el video